Te veo en la calle Se disfrutan y se alejan después con disimulo Es siempre contigo y esa mujer que no conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo en mi cuarto Con el deseo convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos Saboreándonos Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Cuando buscamos tú y yo cariño Por no estar solo Deseándote 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 Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Saboreándonos Tú y yo Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.